La vacunatón contra COVID-19 sigue en Pérez Celedón y este miércoles estarán vacunando en los Cebáis de Rivas, General Viejo, San Pedro, San Andrés y Páramo. También se estará inmunizando en los salones comunales de Palmares, San Pablo de Platanares y el Polideportivo. Primera dosis para mayores de 18 años con o sin factores y mayores de 12 años con factores de riesgo. La segunda dosis con cualquier edad con citas atrasadas o agendadas a la fecha y adelantos para mayores de 30 años con citas programadas hasta el 24 de octubre de 2021.